Hola, buenas tardes. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Biopistacho. Aquí estoy con Carmen Liscano, que es la ingeniero... ¿ingañera o ingeniera? ¿Cómo se diría? Ahora ingeniera. Ingeniera agrónomo de Riego Sazuer, que es la empresa que nos ha montado todo. Y quiero que nos expliques, Carmen, desde el principio, cómo ha sido, porque tú fuiste la que diseñaste todo, en esta finca de 58 hectáreas aproximadamente, desde los planos hasta ahora que es una realidad, porque en este preciso instante estamos probando el riego, estamos aquí inmersos en la prueba definitiva, para ya una vez que saltemos la prueba, pues ponernos a plantar. Pues nada, partíamos de la finca, que tiene 58 hectáreas, contamos con dos pozos, que están ubicados paralelos a la autovía, en línea recta. Lo que se ha hecho es comunicar los dos pozos, porque las 58 hectáreas se han dividido en cuatro sectores de riego, para poder rotar y dar los riegos necesarios al pistacho con más agilidad. Se juntan las dos aguas de riego, un poquito, a unos metros de donde estamos, una vez que se han juntado las dos aguas de riego, de los dos pozos, entra el agua por aquella esquina, entra una batería de hidrociclones dispuestos en paralelo, para poder eliminar la típica arena que sacan los pozos de esta zona, la suciedad más gruesa. La suciedad más gruesa iría por el desagüe al exterior y todo el agua más limpia pasaría a la tubería general y después pasaría a este filtro de limpieza automático, que por diferencia de presiones, solo se limpia, sin tener que estar pendiente de cuándo hay que limpiar. Es uno de los filtros más modernos del mercado, capaz de abastecer las necesidades hídricas de cada sector. Una vez que el agua está filtrada, saldría hacia las parcelas. A continuación tenemos las tomas de fertilización para poder hacer un abonado al mismo tiempo que se realiza el riego. Hemos dejado también unas tomas, pues hay que llenar una cuba. Sí, que sería aquella, ¿verdad? Sí, que sería aquella. Unas tomas de agua, pues hay que llenar alguna barraza. También está preparado para los repositos de fertilización llenarlos con agua y llenarlos desde la cuba sin necesidad de manera más cómoda. Y una vez que el agua ya está filtrada, pasa por un contador que tiene sensor de impulsos, porque todo va automatizado, todo el riego. Entonces, desde internet podemos controlar qué sector está regando, el caudal que está pasando por cada sector. Si tenemos una avería también nos salta porque nos dejaría la presión. Entonces, somos capaces de parar la bomba y parar el riego. ¿Todo a través del móvil? Todo a través del móvil o de la pantalla del ordenador, lo que sea más cómodo para el usuario. Y una vez que ya el agua está filtrada y si se necesita de fertirrigación, sale al exterior, va buscando la tubería general y ya discurre a través de toda la parcela buscando el sector que en cada momento esté abierto. Como he dicho antes, tenemos cuatro sectores de riego. Aproximadamente de unos 90.000 litros de agua cada sector. La tubería de goteo que se está utilizando es un goteo que cada goteo está separado a 50 centímetros y el caudal que emite es de dos litros hora. Entonces, conseguimos una línea muy uniforme de riego para garantizar que la humedad se distribuya por toda la línea de pistachos. El marco de plantación es de 5 por 7. Entonces, conseguimos una uniformidad de riego bastante buena. Y el marco 7 por 5, 5 por 7, me da igual. La presión que ha de tener el último, el gotero más desfavorable, ¿qué presión sería? A la entrada del ramal deberíamos de tener un kilo y medio, dos kilos de presión para garantizar que el último goteo, el último gotero salga agua. Ya. Como es una parcela muy llana, que no tenemos desniveles, no tenemos problemas. Claro, la radiografía es muy plana. Es muy plana. Esta parcela es una parcela de libro, totalmente rectangular. Para estudiarla, ¿no? Sí, de las... vamos. Muy bien. Que se trabaja muy a gusto. Muy bien. Bueno, pues ahora como estamos inmersos en la prueba, ya cuando tengamos las plantas puestas, como ya tenemos los tutores puestos, tenemos los tubos protectores que están preparados, pues ya cuando ya sea el momento de que ya esté regando la planta, pues sí que me gustaría luego que vinieras a... Claro. ¿Aceptas en la invitación? Sí, sí, la acepto. Muchas gracias. Aquí estamos en la parcela, ya pues presenciando cómo se está regando en este preciso instante y la verdad es una maravilla. Y aquí estamos con un gotero de 2,2 litros hora, con una distancia de 50 centímetros y con una manguera de 16 de diámetro. Y la verdad es que es una pasada ver cómo va cayendo gota a gota, cómo va humedeciendo todo lo que es el tronco, el bulbo de la planta. Y esto hace que la planta pues no tenga ningún tipo de estrés hídrico y la planta ya viene del vivero con su humedad. Aquí ya la percibe en el momento que empieza a sentirla fuera del cepellón y en pocos días las raíces van a empezar a salir de este cepellón que viene en la maceta, que es un cepellón que viene bien cosido de raíces y va a hacer que la planta pueda expandirse gracias a la humedad que se está provocando alrededor en el diámetro de lo que es el tronco, de lo que es la planta en sí. Y esto es el agua, el agua es vida y si se maneja bien, se maneja con criterio, con inteligencia y si a este agua le aportamos los fertilizantes, siempre con un plan de abonado específico para cada año. Nosotros en IberoPistachio tenemos publicados planes de abonado para las plantas jóvenes en secano, para las plantas jóvenes en regadío. Las plantas jóvenes en regadío se denomina fertilización, las plantas jóvenes en secano es fertilización porque estamos aportando el abono a los fertilizantes a través de una cuba. Es importante que esta cuba tenga un homogenizador para que no se venga abajo, no se deposite en el suelo de la cuba el fertilizante y no apliquemos a cada planta lo que corresponde. Sin más, daros las gracias por seguirnos en nuestros vídeos. Os invito a que nos sigáis y que os suscribáis en nuestro canal de vídeos en YouTube, que paséis nuestro blog, que hay artículos muy interesantes que os van a resultar realmente llamativos en algunos casos para que aprendáis más sobre este cultivo tan bonito y con tanta proyección que tenemos aquí en Castilla-La Mancha y en toda España y también os invito a que paséis a iberopistacho.com y que os podéis registrar si así lo estimáis, es más, os lo recomiendo porque una vez registrados el sistema os manda unas claves, estas claves os valdrán para poder acceder a la parte privada y en la parte privada tenéis un universo de contenidos que, vuelvo a repetir, os van a venir muy bien para poder seguir creciendo en el conocimiento del cultivo del pistacho. Sin más, daros las gracias, Basaldo Pistacho.